No todo el mundo puede ser inteligente todo el tiempo, pero ocasionalmente vemos cosas que nos hacen darnos una palmada en la cara, tal que tienes que preguntarte hasta dónde realmente ha llegado la humanidad. Desde ridículos fallos de diseño hasta alucinante ingenuidad, aquí están algunas fotos que te harán perder toda la fe en la humanidad. Es importante que los lugares públicos tengan acceso a instalaciones para discapacitados para que nadie esté en desventaja, pero no estoy seguro de que este restaurante haya pensado completamente en su inodoro para discapacitados. No solo hay escaleras que conducen a la puerta, sino que de todos modos no parece lo suficientemente ancha para una silla de ruedas. Estacionar mal es común, pero esta foto desafía toda lógica. No uno, dos o tres, sino un total de cuatro conductores han decidido ignorar las bahías designadas estacionando horizontalmente en lugar de verticalmente. Tal vez los conductores sean todos amigos que llegaron en un convoy y simplemente decidieron copiarse entre sí o realmente no hay esperanza. Los requisitos dietéticos pueden ser difíciles de manejar cuando no estás preparando comida para ti, por lo que las advertencias de alergia claramente etiquetadas son imprescindibles. Pero ¿qué sucede con esta galleta? Esta etiqueta es un dilema total para cualquier persona sin gluten y podría ser la galleta más peligrosa de su vida. Los libros para niños son bastante sencillos, menos palabras, más colores. Nada demasiado complicado, ¿cierto? Echa un vistazo a este libro de conteo que usa Bananas para enseñar el número 5. Excepto que hay seis Bananas allí, lo que hace que este sea un cuento confuso antes de dormir. Los vuelos largos son lo suficientemente estresantes sin tener que aguantar a alguien así. Justo cuando pensabas que estabas a punto de instalarte en una película relajante, aparece esta exasperante masa de cabello. Y Dios no permita que se duerma, o tendrás que separar el cabello como cortina solo para ver. Si ese escenario parecía lo suficientemente malo, imagínalo a mayor escala, como lo que estos pobres espectadores tuvieron que soportar. Nadie quiere que su recuerdo de una película se vea empañado por una silueta gigante en forma de helicóptero que cubre la mitad de la pantalla. Padres, háganlo mejor. Vale la pena llevar papel higiénico adicional a lugares públicos en caso de emergencia, especialmente cuando existen personas como esta. Ni siquiera puedo empezar a imaginar qué escenario podría requerir un uso tan extravagante de papel, pero el perpetrador debería estar avergonzado. La mayoría de los trabajadores de oficina sabrán que ciertos alimentos para el almuerzo, como el huevo o el atún, no son aceptables en las cocinas comunales, pero un hombre dio un paso más al cocinar palomitas de maíz con pimienta fantasma en el microondas. Los potentes vapores hicieron que los compañeros de trabajo evacuaran con los ojos llorosos y las fosas nasales ardientes, y un letrero en el microondas sin factor advierte a las personas sobre las posibles repercusiones. Literalmente dice que sus ojos, garganta y comida se quemarán si lo usas de nuevo. Así que muchas gracias, tipo fantasma pimienta. Algunas personas sueñan con una boda en la playa, pero en realidad casarse en un lugar público conlleva sus propios factores de riesgo. Una pareja intentó evitar que los aleatorios estrellaran accidentalmente con la puerta grabando el lugar, pero eso no impidió que esta dama aparezca en el fondo de las fotos finales de todos modos. Debe ser incómodo ser eclipsado por una anciana desaprobadora en un traje de baño azul en tu gran día. Es importante estar atento al comprar para evitar ser víctima de publicidad falsa, pero ¿cómo puedes detectar algo tan engañoso? La caja anuncia 150 piezas, pero lo que no sabes es que solo 75 de esas piezas son marcadores, mientras que el resto son pegatinas convenientemente ocultas debajo de la etiqueta grande en la parte superior. No solo eso, sino que la mayoría de estos marcadores son del mismo color, lo que hace que sea una estafa total. En términos generales, no estamos limitados en cuanto a las opciones de tarjetas para todas las ocasiones, pero algo no está del todo bien en esta selección de tarjetas del Día del Padre. Quienquiera que haya aceptado estos diseños ha ignorado una omisión flagrante. Ninguno de los personajes de estos queridos niños tiene padre. De hecho, todos fueron asesinados, pero felicidad del padre de todas formas. Algunas personas parecen disfrutar creando soluciones únicas a problemas que podrían solucionarse fácilmente. Después de llenar mal los tarros de té y café designados, una madre decidió volver a etiquetar los envases en lugar de simplemente vaciarlos y comenzar de nuevo. Las nuevas y desconcertantes etiquetas solo agregan una capa de confusión si me preguntas. Los contratiempos desafortunados a menudo provienen de intenciones inocentes, pero nada podría ser más catastrófico que esta devastadora confusión. Este tipo pensó honestamente que estaba salvando la vida de las tortugas, solo que era una tortuga terrestre en su lugar. Puedes ver la anticipación en el rostro de esa pobre tortuga. Si hay algo en lo que la humanidad se equivoca constantemente, es en la cantidad de envases de plástico dañinos que usamos en productos innecesarios, como estos juguetes coleccionables, por ejemplo. Sin embargo, algunas cosas realmente se llevan la palma, como estos plátanos empaquetados o gajos de naranja empaquetados. ¿No sería genial si la naturaleza proporcionara su propia protección para la fruta? Sin embargo, nada podría ser peor que estas gominolas envueltas individualmente. La tarta de queso es un postre delicioso para cumpleaños y otras celebraciones, pero ¿quién podría anticipar que un invitado sociópata tomara una rebanada sin sentido como esta? Sin embargo, todavía hay esperanza, porque algunos Redditors han propuesto formas de recuperar el precioso postre, pero ese monstruo todavía está en libertad. El pastel de queso puede ser canjeable, pero no se puede decir mucho sobre este pastel. Esta escena de destrucción es tan caótica que es casi admirable, que cualquiera pueda eliminar con éxito piezas intermedias tan específicas. Aún así, me encantaría escuchar las motivaciones detrás de este acto de violación que aplasta el alma. Los servicios de entrega a domicilio no son lo más fiable del mundo, pero es evidente que algunas personas no se preocupan por nadie más que por sí mismas. Este propietario con problemas de audición deja una nota muy clara para decir que está dentro, pero UPS siguió adelante y dejó un recibo de perdón por no haberlo visto. ¿Pero realmente lo siente? Hacer fila no es algo que la mayoría de la gente disfrute, pero a veces no hay forma de evitarlo, a menos que seas mujer aparentemente. Usar la lógica de la carretera con la esperanza de que alguien simplemente te permita adelantarte no es una forma segura de comenzar tu viaje en buenos términos con otros pasajeros. A veces parece que los influencers en línea son simplemente una raza diferente de humanos. Después de posar para una foto digna de Instagram frente a un mural en una heladería, un cliente fue testigo de cómo esta influencer gastronómica se deshacía de todo el cono, y la peor parte es que aparentemente también pagó 7 dólares por él. No es ningún secreto que a la gente le encanta ser vaga, pero no tomarse el tiempo para pensar bien las cosas a veces puede hacerte parecer un total idiota. Tomemos a esta persona por ejemplo, que devolvió un juguete para gatos que funcionaba con pilas alegando que se rompió después de 30 minutos, sin darse cuenta de que la caja literalmente menciona una configuración de apagado automático luego de 30 minutos. De vez en cuando deseamos que hubiera más formas de tomar atajos en la vida, y puede ser frustrante cuando la ropa que queremos usar no está seca, pero este tipo aprendió de la manera difícil que la ropa en el microondas no funciona del todo. Supongo que el patrón simétrico podría pasar como parte del diseño, pero el olor a quemado probablemente sea un indicio. Observar la estupidez de los demás es una fuente de diversión sin fin, pero realmente tengo que preguntarme cómo esta chica dio tres pasos completos en el cemento húmedo antes de darse cuenta de su error. ¿No sería útil si, oh, no sé, hubiera tres banderas de color naranja brillante para evitar que esto suceda? Si tienes alguna duda acerca de cuánto apesta a la gente, echa un vistazo a esta vista satelital de SeaWorld en Orlando. El área encerrada en un círculo amarillo es el estacionamiento, el círculo rojo es un lago artificial usado para remar en bote, y esa pequeña área azul, ese sería el hábitat donde se mantienen las orcas. Háganlo mejor, gente. Las personas pueden ser unos idiotas sin ninguna razón. Solo mira esta terrible imagen de un estacionamiento totalmente idiota. El automóvil de la izquierda no solo está estacionado ilegalmente en las áreas designadas para discapacitados, sino que se ha estacionado tan mal que el propietario del auto correctamente estacionado ni siquiera puede acceder al lado del conductor. Hablando del drama del estacionamiento, realmente me gustaría saber cómo termina esta persona en esta situación difícil. A menos que los autos caigan repentinamente del cielo, esto requirió una gran habilidad. No importa frenar a tiempo, esta persona rompió las leyes de la física. Las personas toman decisiones cuestionables a veces, pero ¿quién realmente consideraría que esta es la forma más efectiva de volver a sellar ese areal por la mañana? Además del hecho de que hay literalmente una bolsa dentro de la caja, este método requeriría algo de fuerza. Se requiere cierta etiqueta cuando se pasa más de 9 horas viajando en un avión con extraños, y este tipo de comportamiento desagradable definitivamente no es suficiente, por lo que parece que la mayoría de los pasajeros habrían estado tratando de obtener 40 guiños en esta cabina oscura hasta que este tipo conectó a estos chicos. ¿Cuál es el propósito de unos auriculares tan llamativos de todas formas? La decepción es una parte inevitable de la vida, ¿pero te imaginas esperar comer una deliciosa hamburguesa con queso y recibir esto en su lugar? La peor parte es que definitivamente hay queso allí, pero es solo una tira. Quizás la próxima vez intentes pedir la hamburguesa de quesos por más. Proteger tus pertenencias personales es importante, pero probablemente sea seguro decir que el propietario de esta bicicleta no la ha visto desde que tomó esta foto. Es admirable que alguien incluso haya considerado que este método de bloqueo de bicicletas es a prueba de robos. ¿Nunca antes habían levantado nada? A algunos conductores les encanta poner a prueba su suerte haciendo cosas peligrosas en la carretera, pero de todos los lugares para hacer un cambio de sentido ilegal, este probablemente no sea el mejor. Desde ir en la dirección equivocada hasta ir a ninguna parte en el corto plazo, este conductor definitivamente merecía que su preciado vehículo se atascara en el concreto. Es asombroso como la gente puede incluso terminar en una situación como esta sin darse cuenta antes de que su SUV estaba desaparecido rápidamente en la arena. Es casi como si nunca hubieran oído hablar de las mareas cambiantes y ninguna cantidad de empujones y tirones va a liberar a esta bestia. No hay nada malo en esta foto a primera vista y al menos el reciclaje se toma en serio, ¿o no? No hace falta ser un genio para darse cuenta de que toda la basura va a la misma bolsa de basura, ya sea reciclable o no. Buen intento, chicos. Peñirse el cabello es un movimiento valiente y hay muchas cosas que podrían salir mal, pero esta chica realmente llevó las cosas a otro nivel cuando terminó con el logo de la cadena de supermercados británica Asda en la cabeza. La pobre chica se ató la bolsa del supermercado alrededor de la cabeza para evitar que el tinte se fuera a todas partes y accidentalmente se transfirió el logo verde lima a su cabello. ¿Quién sabe? Podría ser una nueva tendencia. Cocinar no es el fuerte de todos, pero se necesita un cierto tipo de persona para estropear una pizza congelada. Resulta que tablas de cortar no son aptas para el horno, pero seguramente el olor a plástico quemado sería suficiente para advertir que algo no estaba bien. A veces parece que estamos completamente aturdidos mientras realizamos tareas diarias, pero es increíble lo inconscientes que pueden ser algunas personas. Un conductor desconcertado tomó esta sorprendente foto de alguien conduciendo por la carretera con la bomba de gasolina inconectada a su automóvil. Esto es terrible. Es notable que este candelabro haya llegado a etapas finales de producción sin que nadie haya expresado su preocupación por su diseño poco convencional. Algo tan elaborado como esto seguramente cuesta una considerable suma de dinero, pero ¿quién querría realmente ser recibido con esto después de entrar a una casa? Algunas personas se toman las propuestas de graduación demasiado en serio, pero nadie ha llegado tan lejos como ese chico. Seguro que unas flores y una tarjeta bastarían, pero al menos parece que dijo que sí. Los fallos de diseño no son pocos, pero esta puerta totalmente impráctica es algo digno de admirar. Me pregunto cuántas personas realmente se detienen a usar esto en lugar de simplemente deslizarse por el exterior, y cuál fue la lógica de cerrar el medio de un campo de todos modos. Hay gente estúpida de todas las formas y tamaños. Esto simplemente tiene forma de microondas. Este extraño humanoide es en realidad un miembro del dúo de hermanos, DGF Bros, de YouTube, que decidió meter su cabeza dentro de un microondas para un video. El plan fracasó cuando el bromista no pudo despegarse y luchó por respirar, y los bomberos tuvieron que liberarlo. ¿Qué esperabas realmente? A todos nos han dicho que meterse en un rincón es una mala idea en la vida, pero una mujer se tomó la frase demasiado literalmente cuando terminó en esta situación. Un poco de planificación previa habría sido crucial antes de comenzar a pulir este piso de madera, y me pregunto si espero en ese lugar a que el resto se seque antes de escapar. ¿Cuál de esas fotos destruyó un poco tu fe en la humanidad? ¿Has sido culpable de algo como esto antes? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Gracias. Gracias.